Villavicencio está en campaña la gente está que le grita una sola vuelta Villavicencio una sola vuelta a mi no me va a temblar la mano candidato presidencial Villavicencio afirma que cortará la cabeza de las mafias políticas también dijo respetar la gestión de Guillermo Lazo pero que es un timorato y pañanguado y pañaguado lo único que siempre se le va a recordar a Villavicencio es que ahora llama timorato a Lazo y ahora llama pañanguado a Lazo ayer era el mejor presidente ayer era casi el abogado de Lazo ayer era el personaje que no quería que lo lleven a juicio Villavicencio nunca se expresó en el proceso de juicio en favor de los cientos y miles de ecuatorianos que sufren por la inseguridad y que deseaba que Lazo sea castigado en ese momento en ese momento en el preciso momento en que el pueblo le dice a Villavicencio Villavicencio estamos asqueados de Lazo y decepcionados queremos que se lo castigue con un juicio político y en ese momento que Villavicencio recibe esa orden del pueblo y él decide no hacerle caso al pueblo y proteger ayudar apoyar ponerse de Lazo de Lazo así lo aderecen con que es que no tenía por qué es que era mentira es que no habían pruebas vea la prueba era clara y hoy la prueba lo dice el propio Vicencio en campaña eso se llama ser hipócrita hoy la prueba la dice Villavicencio porque ya Lazo no va a estar en juicio y porque Lazo ya está de salida o sea cuando ya no me importa está de salida y ojo que mucha gente que apoyaba a Lazo en Creo se ha ido a apoyarlo a Villavicencio están bien todos tienen su derecho y eso está excelente de hecho que él se pueda candidatizar es muestra de que aquí no hay dictaduras el señor no lo están proscribiendo al señor no le están viendo la quinta pata al señor no le están cuestionando quien lo está cuestionando para que no nadie lo está cuestionando para que no participe de hecho me parece genial que participe pero no así cuando son otros personajes no ay no pueden participar hay que buscarle la quinta pata inventémonos alguna cosa inventémonos alguna denuncia evitemos que sean candidatos me parece muy triste y que de alguna u otra manera si le va a regresar a Villavicencio el tema de hoy despotricar contra Guillermo Lazo cuando ayer eran aliados políticos en el gobierno escuchen ustedes mismos porque luego pueden decir te pillo liga mentiro sí pero no este candidato va a cortar la cabeza y la cabeza de la mafia es la mafia política o no recordamos a Manuel López Obrador en México bajándose de su auto de su caravana y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán por favor por favor a ver ese discurso contra la inseguridad básicamente vía fuerzas armadas y policía perdón todavía no es presidente y ya se está peleando con el presidente de México pero yo veía una entrevista pasada que dijo que iba a hablar con el presidente de Colombia para que se haga cargo de la droga y con el presidente de México ni el presidente de Colombia ni el presidente de México se va a hacer cargo del problema de nosotros o sea Villavicencio es candidato y ya se está peleando con el presidente de México repítame eso no gran política exterior no belleza la política exterior no es que los acuerdos comerciales van a ser una maravilla este candidato va a cortar la cabeza a ver la cabeza de la mafia es la mafia política o no recordamos a Manuel López Obrador en México bajándose de su auto de su caravana y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán yo no sé la realidad mexicana yo no sé si el señor esté pasando por buenos malos momentos allá lo que sé es que veo un candidato presidencial que ya le está echando tierra al presidente de México de México por favor pero bueno a ver ese discurso contra la inseguridad básicamente vía fuerzas armadas y policía así es es el mismo discurso que ha tenido el presidente Lazo y los resultados no han sido tan buenos ¿por qué cambiarían con Fernando Villavicencio? ese es el presidente Lazo yo soy el presidente Villavicencio vas a ser el presidente Lazo es un presidente voy a decirlo con respeto timorato y sin respeto paniaguado entonces ¿cuál es la diferencia entre un presidente Villavicencio y un presidente Lazo? mire mi mano a mí no me tiembla la mano ya hemos escuchado eso sí pero a ver acuérdate que al lado tienes derechos humanos y gente que dice solo le pongo un ejemplo solo le pongo un ejemplo sin haber tenido autoridad en este país cuando era un periodista sin poder gracias a nuestro trabajo de un grupo de cuatro periodistas valientes berracos gracias a ellos están prófugos sentenciados corriendo de la justicia es decir yo ni siquiera necesité Dios mío lindo es decir a ver la campaña de Villavicencio se está anclando a los trabajos periodísticos que hizo y que valieron para sentenciar a Rafael Correa a ver a ver si criticamos que no queremos odios y no queremos rencillas me está vendiendo el señor Villavicencio y me está diciendo que primero le va a pedir a los presidentes de Colombia y México que se hagan cargo no sé cómo lo va a hacer segundo estas declaraciones le pueden costar las relaciones internacionales Julio César me dice López Obrador acaba de ganar las seccionales en México cada vez que hago así me suena y ahora me dice que por su trabajo y porque metieron preso a Correa él se merece ser candidato yo sé que el voto anticorreísta es amplio pero yo no sé si le alcance para eso seguramente si van a sacar asambleístas el poder para limpiar este país por eso la gente confía en Villavicencio y no es que esté alzando la voz siempre ha sido así ¿qué piensa hacer usted en los 18 meses de gobierno? ¿qué cree usted que puede hacer en tan poco tiempo? del Ecuador inseguro del Ecuador violento del Ecuador sin democracia sin libertad que vivimos y hemos vivido al Ecuador seguro del 2025 transición solo me comprometo a eso un Ecuador a ver yo comparto con el tema de que no va a haber transición no tiene que ser tombrado o sea si va a haber un presidente que lo va a tomar como transición estamos jodidos tiene que ser un presidente que diga voy a trabajar y me lanzaré de vuelta y verán si votan por mí otra vez pero voy a hacer las cosas bien pero transición no creo seguro sanear limpiar las mafias es decir dejarles en la mesa servida para el 2025 con más democracia economía sana combatir de forma radical y escuchen bien esto la gran diferencia yo confío en mis fuerzas armadas en mi policía escuchen de nuevo en mis fuerzas armadas en mis generales en mis comandantes con ellos sin rambos de playstation vamos a someter a las mafias pero cuál mafia la primera la que nadie quiere mencionar porque son parte de esa la mafia política porque la mafia política juan javier es la que permite y permitió que el narcotráfico incube en este país perdón pero es inevitable pensar en el informe que tuvieron en el caso investigado por las alazo sobre el caso encuentro en el tema relacionado con la mafia albanesa y no haber dicho una sola palabra perdónenme pero es totalmente increíble no preguntarse por qué si él que siempre que yo estoy de acuerdo luchar contra estas cosas tuvo el informe y se quedó callado tuvo el informe y fue a decirle alazo oye mira hay esto una investigación que relacionaba a mafias y él me está diciendo que va a combatir a mafias bueno que la gente tome su mejor decisión se acabó free drinks in the house